Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. De nuevo, ha sido un tiempo bastante largo sin actualizar, lo siento por ello, pero he estado con muchísimos cambios, como ya os anuncié en el último vídeo. De nuevo ya estoy establecido en Londres y estoy intentando volver a establecer una rutina aquí, acostumbrarme al nuevo espacio que tengo, que es mucho más reducido al que tenía antes, y muchos cambios pero, en general, todo para mejor. Además, estoy a la espera del anestesista, que será ya en noviembre, por lo que haré un pequeño viaje relámpago a España. Pero bueno, de momento, como siempre, he concentrado en gimnasio, dieta y, sobre todo, ahora mismo, dibujar. En cuanto a ese tema, este mes de octubre es, como muchos ya sabéis, el Inktober al cual estoy participando, en el cual estoy participando, y nada, pues me gustaría aprovechar este vídeo para hablaros un poco de cuál está siendo el proceso para crear estas ilustraciones y que viene también todo esto. Las bases de Inktober las podéis ver en inktober.com, creo que es. Es un proyecto creado por Jake Parker, que básicamente consiste en hacer un dibujo cada... todos los días durante octubre, los 31 días de octubre, que al menos utilice la tinta para ser creado. También puedes utilizar otras cosas, pero la tinta al menos tiene que ser utilizada sí o sí. Yo empecé ya el año pasado, no lo pude hacer entero, ya que estaba trabajando muchísimas horas en otro trabajo, pero bueno, me inspiró muchísimo y fue lo que... una de las cosas que me ayudó a tomar la decisión de decir que esto es a lo que me quiero dedicar, así que merece la pena arriesgarse por ello. Bueno, pues aquí ya podéis ver el proceso de mi ilustración. Es el día 11 de Inktober. En un principio iba a ser el día 6, pero bueno, por problemas técnicos no pude completar la grabación entera de ese dibujo. En este sí que he podido, así que... respecto a mi tema de Inktober de este año, he decidido aprovechar para hacer una serie de ilustraciones basadas en una novela que escribí junto a un amigo hace ya bastantes años. La novela está basada en un mundo de fantasía inventado por nosotros y bueno, siempre me gustó mucho dicho mundo y entonces pues me gustaría hacerle un pequeño homenaje. Incluso si puedo llegar a hacer algo un poco serio con ello, en un futuro, me encantaría. La novela en cuestión se llamaba Relatos de Ofland. Ofland era... bueno, es el mundo este fantástico del que os hablaba. Y la historia a grandes rasgos consistía que es un... siendo un mundo en el que las dos grandes razas están divididas, los elfos y los dragones, a causa de una gran guerra que hubo hace muchísimos años, ahora tienen que dos miembros de cada raza juntarse para restablecer unos sellos que se están rompiendo. Y en caso de que se rompieran, pues pondría un peligro a todo el mundo. En esta ilustración, uno de los protagonistas, el dragón, Februs, se está... bueno, han sido atacados por unos saqueadores y... y... él es herido en el brazo y... y para... bueno, entra en cólera y lo acaba... lo acaba asesinando. Ante la... 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 horrenda mirada de... de sus compañeros, que son un... eh... por el momento... eh... Idrer, que es un... que es un... que es el elfo, el coprotagonista. Y una... una chica híbrido de bicho, eh... que se llama Leif. Eh... eh... hasta el momento, Februs, siempre había sido... eh... amable y atento con todo el mundo. Evidentemente, tenía que... había demostrado sus dotes de... de lucha cuando era necesario, pero no hasta el punto de... de llegar a matar a... a alguien. Por lo que es un... un cambio bastante grande sobre Antizuz. Eh... Y... un... bueno, eh... como veis, eh... las técnicas que estoy utilizando, por lo... general, en casi todas mis ilustraciones, son... eh... pequeños toques de... de rotulador, para darle color de pelo y algunas cosas que me interesan. Eh... la sangre, en concreto, en este dibujo la hice con... con una pintura de... de palo roja. Eh... después las... sombras las estoy dando con... con tinta. Eh... Después de eso, el correspondiente entintado con... con pincel. Además, estoy poniendo un fondo dorado en todas las ilustraciones, que es de... una tinta dorada que... bueno, pondré todos las... los utensilios abajo. Eh... aquí, como veis, en este momento, eh... me dio por... probar... una nueva técnica con la... tinta para... el fondo. No estoy del todo... contento con el resultado que dio en esta ilustración en concreto. Aunque sí que me gustó la técnica, porque... lo que probablemente la... la utilizaré más adelante. Ahí los últimos retoques... y... ya está. Bueno, espero que os haya gustado y... como siempre, si... os gusta este y otros vídeos del canal, podéis suscribiros. Eh... darle thumbs up si os ha gustado este. Y... nada, si... estáis haciendo Inktober, pues... por favor, compartid conmigo vuestros dibujos, vídeos, o lo que estáis... eh... o como lo estáis haciendo, ya que estoy interesado en... en ver otros artistas que también lo... están intentando este... este reto. Eh... además, todos los comentarios son... bienvenidos, como siempre, e intentaré contestarlos todos lo mejor posible. Mmm... muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!